¡Suscríbete al canal! No sé cuánto, Alpha, Always Boss Rush, Always Hash, Angels Drop Items, también me gusta mucho, Better Bond, Better Boss Bar, ¿cuál era la barra chula? Espérate, Better Character Men 1, Huge Portrait, está guapo, Super Secret Runs también me gusta, Tinder Rocks no, Better Minimap, Curse Disabler no, Q-Z on HPC, Delirious Void Remastered no, Fancy Boss, está muy guapo, Fancy Boss HP Bar, ¿qué más tenemos? Guarante Star, por supuesto que no, Huge Full Color no, Holy Mantle sí, El Inf Edit no, Marshmallow, Model, More Bombs, Never Breakfast no, No Jam, No Jam me gusta, este caso es que las máquinas de donar no se rompan, para ver si la cargamos ya algún día, No More User Item, por supuesto que no, Restraining Order no, Revelation, Trisag Buff, Rehuge y Book Fixes, habrá que reiniciar, ¿vale? Supongo que habrá que reiniciar el juego, perdonad que lo haga así tío, de verdad, creí que estaba todo bien hecho, pero no, hay que activar todos los mods y demás Por cierto, he leído un comentario de un chico que decía que no había leído todos los comentarios del primer vídeo, bien, que era evidente que en el segundo capítulo de Revelation no había leído los de los primeros Y es verdad, ¿vale? Hay veces que no leo los comentarios del capítulo anterior porque lo hago del tirón, ¿vale? A veces grabo un capítulo y luego grabo el siguiente, ¿vale? Como para adelantar, ¿no? Entonces no he leído evidentemente los comentarios del primero porque no lo he publicado y a veces me pasa eso Entonces en el segundo capítulo de esta serie, bueno, de serie de Revelations, no leí los de la primera, si me diste consejos y demás, luego ya los leí y demás Pero eso, que a veces adelanto, ¿vale? Contenido, cuando me sobra un poquito de tiempo, que a veces es muy raro que ocurra Pero bueno, por lo demás, me habéis dicho que no hace falta que vaya directamente al glaciar desde el primer piso, que simplemente puedo matar al primer boss y entrar en la trampilla ¿Y qué más? Ah, bueno, que el glaciar, ya me di cuenta, ya me di cuenta de esto, que el glaciar y la tumba no son realmente muy difíciles Lo único que son mecánicas nuevas a las que tienes que acostumbrarte No es difícil, eso es cierto, es verdad, porque los enemigos tampoco son tan fuertes, no es como si estuvieras en The Chest o en Dark Room Que los enemigos ya aguantan y son jodidos, sino que eso son mecánicas nuevas, ataques nuevos, puzzles nuevos y cosas nuevas que... ¿Qué es esto? Que realmente no conoces y a las que tienes que adecuarte ¿Qué es esto, tío? Un momento Tengo una cosa pegada ahí en la... en la alfombrilla, me está dando toque Por lo demás, hay que aprender y jugar, ¿vale? A ver, ¿tú quién eres? Estamos en Matición del Laberinto ¿Qué tiene un libro? Ah, un momento, que subo el volumen, que ayer lo bajé En el especial de ayer 40 ¿Qué es el libro ese? Bueno ¿Vida o el Pencil? El Pencil Sí, el Pencil, claro Ha cogido como un brillito la linterna, ¿por qué? Está guapo el personaje, el diseño del personaje mola un montón, ¿eh? Me gusta mucho Lo que no entiendo es que es la Biblia Ah, que doble Que puede llevarme ambas cosas Creí que tenía que elegir Eso pega Melek Hostia, empiezas con... Ah, tienes muy poco daño, pero tienes un buen Tier Delay, ¿no? ¿Cómo cargo la linterna esta? ¿La Philacter y esta? O sea, ¿cómo la...? A ver Le ha bajado toda la vida de golpe Ah, se ha cargado ya Death Temperance Ey, ¿que no puedo salir? ¿Por qué no puedo salir? ¿Qué ha pasado? ¿Quién soy? No entiendo, no entiendo que está ocurriendo A ver, ¿hay dos personajes? Por lo que veo, hay dos personajes, ¿no? Y cuando termino la fase Tengo que utilizar la linterna E ir con ese otro personaje ¿Qué tiene? ¿Una especie de escoba? Es un remo Es caronte Es un remo Pero no entiendo Porque cuando disparo pierdo rango No entiendo por qué pierdo rango Un poco extraño, ¿no? ¿Ves? No puedo entrar al boss Hay unas cadenas Tienen que encontrarse, quizás ¿Por qué? ¿Cuál es el lore de eso? Caronte tiene que encontrar a... A Dante O viceversa ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era esa mosca extraña? Es un poco extraña esta mecánica, ¿eh? No la comprendo del todo Tiene que haber algo del lore oculto ahí, ¿eh? Y también porque a veces tengo pocas lágrimas Y a veces bastantes ¿Ves? Ahora tengo bastantes lágrimas ¿Y cómo se encuentran? ¿Qué ocurre? ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? Ah, el golpe con la... Con la biblia Eh, carta contra la humanidad Uh, flashes de Vietnam, ¿eh? Los más veteranos sabréis ¿Qué es esto? Voy a tirarla aquí A ver, no... No entiendo muy bien el personaje Pero bueno Vale Entonces, aquí se encuentran, ¿no? ¿Qué son todos esos objetos? A ver, un momento, un momento Eh... Extra hut, perdón Porque tengo... No entiendo, tío Tengo el bolso de mamá Y tengo los bolsillos grandes Mira, estamos atacando juntos ¿Por qué atacas a ese lado? Y no hacia este Ah, le indico hacia dónde atacar, ¿no? Le oriento ¿Por qué yo le oriento? ¿Cuál es el lore de eso? Dios Cuando uso la linterna Le oriento, ¿vale? Le cambio de dirección yo ¿Ves? Saco la linterna Y le oriento Le indico el lugar Entonces, ahora se encuentran Y soy más poderoso, ¿no? Uy, qué mierda más gorda El Ilgurid ¿Por qué brilla La linterna Cuando lo cojo? Es un poco raro, ¿eh? Pero la mecánica está muy bien Está muy bien diseñado El personaje Muy fluido Muy chulo No desentona nada Con el aspecto de Isaac Y eso me gusta Black rune Voy a llevar esto Está muy guay, tío Está muy, muy guay Eh, broken move Let's go Y... Supongo que vamos a mejor Hacer un reroll Uno más uno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno más uno Pero, ¿qué pasa? ¿Coge como poder o algo? Ni el mapa también Voy a romper esto, ¿vale? Doble llave Me viene muy bien Para el siguiente piso Vale Claro, lo sube es encontrarse Para aprovechar La sinergia entre ambos ¿No? Un poco raro el personaje Un poquito raro, ¿eh? Un poquito raro sí que es Wow, 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 wow ¡Qué masacre! Blood Cloth Muy buen ítem, gracias Tampoco tan muy buen ítem Pero está bien ¿Bloqueará lágrimas? Creo que no Creo que no bloquea lágrimas Experimental treatment Y galletita Uff Vale, no creo que me baje más daño Del que tengo, ¿no? Vale, me ha subido Me ha bajado la velocidad del proyectil Y me ha bajado el rango Pero de puta madre Muy guay Mega... Mega Blast Mega Blast Escúchame ¿Y si me quito la...? Ah, vale, vale Puedo llevármela Voy a llevármela Porque tengo ambas ¿Vale? Ah, mira Y la trampilla que me dan a elegir ¿Puedo seguir? ¿O puedo irme al glaciar? Voy al glaciar Lo activo sin querer Lo activo sin querer, ¿eh? Espérate Voy a guardar Mega Blast Para... Para el boss Vale, o sea Aquí tengo que quitarme esto Utilizar la linterna Vale ¿A que atacas, bobo? Me parece muy chulo, ¿eh? Está muy bien diseñado el personaje Yo creo Eh... Quiero ir para allá Cambio Utilizo Ahora vuelvo a cambiar Para cargar Mega Blast Y aquí tengo que seguir, ¿no? Que bien hechas están las trampas, ¿eh? Aquí tengo que elegir, ¿no? Gratuity Ah, este es el bobo ese Que es una prank Entombed friends Hostia, como viaja eso ¿Y tiene tan poca vida? Ah... Se divide la vida, ¿no? ¿Qué me ha dado? Se divide la vida, puede ser Este no tiene Mega Blast Ah... Cambian el color de las llamas Estos hacen que los fuegos te ataquen ¿Vale? Provocan el ataque de los fuegos Qué chulo No los había visto estos enemigos Qué bien... Qué guapos están Qué bien pensados, ¿eh? Están muy bien pensados Vale, cambiamos Vamos a poner Mega Blast Para cargarlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah... ¿Qué ha pasado? Qué evitación más rara Me he muerto Dios, es que no puedo evitar que me peguen, ¿eh? Me cuesta horrores evitar que me peguen ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué es esto, chicos? ¿Cómo salgo de aquí? Ah... Esto es muy complicado, ¿eh? ¿Por qué no se baja? Demasiado complicado, tío Me estoy muriendo, ¿eh? No he entendido nada, tío Es demasiado complicado Es muy difícil este personaje, ¿eh? Lo de cambiar y tal Es extremadamente difícil Y esa habitación ha sido imposible de superar Hombre, no la he entendido, ¿vale? Son diferentes pruebas Hay que pulsar botones Y abrir camino La Virgen de la Macarena Morena Madre mía Y eso que empecé bien, ¿eh? Empecé bien Sara Vamos a probar a Sara Vale, ¿tú quién eres? ¿Qué haces con tu vida? ¿Tienes dos objetos? Que no sé lo que son ¿Tengo un ala? ¿Tengo... ¿Qué tengo? ¿Holy Light? ¿Tres cincuenta? ¿Nueve? Tengo alas rotas ¿Cuál es el lore de Sara? Muy bonita, ¿eh? Es como un ángel caído, ¿no? ¿Es un ángel caído, Sara? Tiene un galarrota ¡Qué bonita! Pero se supone que empieza con dos objetos Que no sé cuáles son, ¿eh? Ni lo que hacen tampoco No me aparecen aquí En la lista de ítems A ver, muérete No me da la gana A ver qué hay aquí Mint gum Chicla de menta Las lágrimas ralentizan a los enemigos Cinco disparos Sin fallar Congelan Mira la cara Masticando ¡Qué guapo! ¡Qué efecto más chulo! ¡Qué efecto más chulo! Y le congela, claro La menta fría y tal ¡Qué guapo, tío! ¡Qué diseño más chulo, eh! ¡Oh, qué guay! Puberty Está bien Eh... Bueno Mejor que nada Me gusta mucho el diseño de Sara Es muy bonito Me gusta mucho el diseño de Sara, eh No me ha gustado nada Pero nada Dante No me ha gustado nada Cuando digo nada Es nada Cero No me ha gustado nada ese personaje Bueno, debería A ver, tengo que dar el otro try ¿Vale? Pero no me ha gustado nada, tío Y puedo ¿Sólo puedo ir al glaciar O la tumba Únicamente Desde este primer piso? Sí, ¿no? Pues imagino que cuanto más lejos llegues Pues más fácil se volvería Claro Que guapo El congelamiento, eh Como guanchotea eso Y no tienen que ser consecutivas Puedes pegarle No pegarle después Volver Y ya está Mientras no se vaya el efecto Qué chulo A ver cómo es con los bosses Eh, la barra está bugged abajo, eh La barra bugueadísima No sé si os habéis fijado Bugueadísima la barra, tío Ah, con los bosses no funciona Ni siquiera recibe daño extra Siquiera ¿Por qué, tío? Deberían ponerle A menos Que se congele O algún efecto de daño O algo Joder, genial Uh, los palillos Me gustan Pues comí un montón de daño, tío Estoy probando, estoy probando, eh Eh, vamos a glaciar, va Aunque me van a reventar seguro Glaciar Claro, lo ideal no es entrar de golpe Al glaciar Lo ideal es eso Hacerte el primer boss Y luego entrar Me encantan las mecánicas Que incluye el juego, de verdad No estoy acostumbrado Y por eso me cuesta horrores Pero están muy bien Muy, muy bien hechas Y muy bien pensadas, tío Están muy bien hechas Y muy bien pensadas Es increíble Mirad esto Qué guapo, tío No puedo coger esa llave ¿Habéis visto? La barra de abajo Está bugadísima No sé cómo la puedo arreglar Está súper bugged Vale, high priestess Está guay Qué guapo, tío Ah, otra vez los buffos estos Es que yo los buffos estos No los entiendo, eh Te juro que no los entiendo Ah, esto es el suelo Ay, mierda No sé qué he hecho ahí, eh Rompiendo eso ¿Qué me pasa? ¿Cómo me he descongelado? Qué guapos están los enemigos Están súper chulos, eh Pero te juro que no entiendo nada De lo que está pasando Ah Por ahí muy rápido ¿Esto no es la aurora boreal? Joder Eh, pero ¿Ese quién es? ¿Es la maldición esa que he cogido? ¿Es la maldición esa que he cogido? Pero no me dispares El fantasmilla ese que viene y me dispara Es de la bendición esa que cogí, ¿no? Bueno, bendición entre comillas Porque es un cabrón Aquí no puedo coger nada Me gustaría coger el corazón negro Para aguantar un poquito ¿Qué es eso que está ahí arriba? Un escudo, parece Cuesta siete Qué guapo, la máquina esa Vale Mola mucho lo de la congelación Mola bastante ¿Dónde está la sala del tesoro? Por Dios Me están llenos de pipí ¿Qué es esto? Eh Amplificar los efectos de estado De los enemigos Venga, la congelación, ¿no? La amplificará Más tiempo, supongo ¿Un pingüino? Se deslizan ¡Qué chulo! ¿Qué es esa roca? No, hombre, no Pero no me tires sobre el enemigo Bastante injusto eso, eh Voy a entrar aquí Estaracmín Está guapo, eh ¿Quién eres? Es como yo, ¿no? Es como yo Porque tiene la Tiene la rota también ¿Puedo romperla? A ver ¿Será que Sara interactúa Diferente con los ángeles? Joder, Gerier ¿Será que Sara interactúa De forma diferente Con los ángeles? ¿Tiene esa interacción única? Este juego Es mucho más difícil, chicos A pesar de que Es lo que decís, ¿no? De las mecánicas y demás El juego tiene su Tiene su complicación El juego me parece Bastante difícil Es como Es como subir de normal A difícil Al menos yo lo siento así, eh La sal tesoro No la ha conseguido todavía ¿Qué es esa piedra Que hay en el camino? Es como un disco De curling, eh O de hockey Muy raro todo Ludovico Ludovico no, tío Ay, perdón No voy a dar Ludovico Eso es una mierda Vale, vámonos Glaciar terminado Let's go Hay un corazón por ahí Uh, pues igual Podríamos entrar al Espérate Qué bonito Esta habitación es preciosa, eh Esta habitación me parece preciosa Podríamos entrar aquí Me gusta ¿Esto puedo cogerlo? No me deja No, no puedo No hay forma humana De coger esto, eh Ahora What? Me gusta el efecto De la menta, ¿sabes? Masticando el chicle Eh, espérate Vamos a llevarnos Esto que hay aquí Siete Aegis Bueno, Ejida, ¿no? Un escudo Que vuela Detrás de Isaac Bloquear los disparos Uh Qué guapo está, tío Este escudo detrás Y el escudo de la trinidad Delante ¿Escudo de la trinidad era? ¿El trinity shield? ¿Se llamaba? Delante Y ya está No te pueden pegar Algún que otro orbital a los lados Y eres el puto amo Glaciar 2 Glaciar 2 ¿Esto qué codo es? Qué turbio este sitio, ¿no? Qué turbio esta habitación ¿Hay algún lore o secreto Aquí oculto? Este no es Satanás Caído del cielo En plan Pum Satán Qué Me flipa la habitación, eh La habitación me flipa Esta también Me encanta la aurora boreal, eh Lo bien hecha que está Mira el disco El disco me hace daño a mí Otra vez el fantasma ese Te voy a matarlo De alguna forma Al fantasma ese Imagino que sí, ¿no? Vale, está bien Muy turbia La habitación esa de Satan, eh Muy, muy turbia Coño Yo imagino que Repentance será así, ¿no? Con habitaciones como estas Súper curradas y tal Con enemigos Con mecánicas únicas y tal Unas ganas de Repentance, chicos Para ver qué nos puede ofrecer Un Jeje, Repentance lleva ¿Cuántos años en desarrollo ya? Cuatro Repentance lleva Cuatro años en desarrollo Mira, roca marcada Ha sido así una bomba Qué guay como van a ser un enemigo, ¿no? Los llorones esos Y cuando matas al enemigo Se van ellos Qué chulo, tío Me encanta Coño Me acabé de quitar un corazón entero ¿Cuántos fantasmas esos hay? No sé cómo evitarlos, eh Joder Mierda Mierda Que las Vuelan O sea, ese fantasma Que me persigue Mierda Hostia Pero esta habitación Es legal Vamos a hacer un descuento Me ha dado Me han dado dos corazones negros Me acaban de regalar dos corazones negros No he entendido nada Ay, su puta madre Me los han quitado otra vez Ah, uno Y el otro What Ah, son esos fantasmas Vale, ahí se van mis corazones negros Ah, vale Me los quitan Y son demonios, ¿no? Con los que tengo que lidiar Luchan contra mí Esos demonios Si sobrevivo Pum Pum Es muy raro eso, eh Es súper raro esa mecánica Es súper raro esa mecánica Tío Este minijuego mola, eh Esta mecánica mola un montón ¿Qué ideas más guapas han tenido esta gente? ¿Qué ideas más guapas han tenido, tío? ¿Cómo? Ahora viene la nube Que la nube hay que evitarla sin más, ¿no? Otra nube Coño No entiendo, no entiendo ¿Qué hay que hacer? What, 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 what? Déjame en paz ¡Oh, qué volada de cabeza! Otro ángel ¿Me cura? Me quita Me quita los demonios esos Pero devuélmelo, loco Me ha quitado los demonios esos No, me ha quitado dos Es muy raro todo, eh Pero me encanta Es raro, pero me encanta Tumba uno La tumba no me gusta, eh Está lleno de trampas Trampas que no entiendo, tío Me está siguiendo otra vez el demonio ese ¿Pero por qué? Son langostas, ¿no? Pero qué fumada Esto es una fumada, ¿no? Esta habitación es una fumada Está mal hecho Esta habitación está mal hecha ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y este gordo? Mierda Escuchame Esto es muy raro, eh ¿Tiene duality? Ahí parece que tengo duality, ¿no? ¿Tenía Ah, tenía yo duality? Mira Ah, no puedo señalar Vaya, el primer objeto que pone cool stuff Eso es duality Es muy raro Es muy difícil este juego Muy, muy difícil Chicos, contadme Que no he entendido Bueno, no he entendido mil cosas Contadmelas A ver si podemos ir mejorando poco a poco, ¿vale? Me ha gustado Sara Me ha gustado mucho más Sara que Caronte O Dante, como sea Me ha gustado mucho Dante Eh, Sara No sé hablar Espero que si os haya gustado el episodio aún así Explicadme cosas Porque me está volando el cerebro Chao Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.